El parque del barrio Casimiro Maestre sobre la avenida Los Militares al suroccidente de la ciudad de Beidupar lleva varios días sin energía eléctrica ya que el servicio fue suspendido por parte de la empresa Electricaribe. De acuerdo con los vecinos, la oscuridad los expone a la actividad de los bandoleros que aprovechando las tinieblas se ha tomado el área con el fin de consumir drogas y hacer toda clase de vejámenes. Los habitantes del sector pidieron al mandatario vallenato Mello Castro González para que a través de Indupal se ponga el día con el valor desalumbrado para que Electricaribe les vuelva a restaurar el servicio ya que están en peligro que se roben también toda la dotación del parque que por estos días está inactivo por efecto de la pandemia COVID-19. Señor alcalde Mello Castro González, así está el panorama de nuestro parque porque no se ha apagado el servicio de energía para que nos activen el alumbrado público. En plena pandemia, en plena COVID, de emergencia del COVID-19, no podemos estar en esta situación. Señor alcalde, gerente de Electricaribe que nos quitó el servicio de energía y no podemos estar en esta situación. Acuérdese que esto crea un problema de inseguridad como es la cantidad de personas que llegan a empujar de personas que no nos hacen un buen servicio a la comunidad que nos pueden robar todo el amoblamiento, el juego recreativo, el biosaludable, el gimnasio biosaludable. Esperamos que usted nos colabore cancelando el servicio de energía eléctrica por parte de la empresa Electricaribe que nos dejó en total oscuridad, en plena contingencia, en plena zona, parte de emergencia del COVID-19 y en plena pandemia. No nos podemos tolerar esto. Nosotros como comunidad cancelamos los recibos del servicio de energía todos los meses y ustedes por favor, con todo el respeto, cancelenos para que nos puedan activar el servicio de alumbrado público.